¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un unboxing con Barbie ¿De qué se trata? Seguramente ya vieron la miniatura de este video Así que no los estaré sorprendiendo Si vamos a abrir las cajas de los nuevos muñecos Figuras de acción de Cyborg y de Thanos Aquí tenemos espectadores de lujo para recibir a estas dos nuevas figuras acá en Zona Vida Barbie, vení Estoy ocupada meándote los comis ¿Tú estás? Subí Subí Bueno Como les decía hace un par de segundos Vamos a hacer un unboxing de dos figuras de acción que he conseguido esta última semana Que me han traído por delivery Esta es la primera Es Cyborg de la Liga de la Justicia Por supuesto De la compañía DC Esto era para formar la Liga de la Justicia A ver, no sé por qué está el espantapájaros acá ¿Qué haces acá? Me parece que me equivoqué de personaje Vamos a devolverlo Cabeza de Zapayo Es más conveniente que esté aquí Aquaman Que forma parte de la Liga de la Justicia Para recibir Dar la bienvenida A nuevo integrante de la Liga Se llama Cyborg Permiso, ¿eh? Vamos aquí Hola, Tony Vamos a abrir Barbie Ayuda No tengo pulgares ¿Alguien me está cortando por aquí? Estamos abriendo La caja El compartimento En el que vino La figura de acción de Cyborg Warning Chocking Hazard No sé qué significa esto Primera edición ¿Dónde estás? ¡Déjame tranquila! ¿Qué haces ahí? Miren dónde está No seas buchón No me grabé, loco No me grabés, ¿eh? No seas buchón ¿Qué haces ahí? Barbie ¿Qué haces ahí? Te estaba rompiendo todo Por favor Qué insolente Anda a cagar Vení, dale Vení para acá Si no, no puedo seguir haciendo el video Para la apertura De este personaje Vamos a cortar los elásticos Que lo mantienen sujeto Los pies creo que también están atados Sí ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Bajá, braga! ¡Andá, bolsa! ¡No me dejaste hacer nada, policía! ¡Bajate! ¡Bajate! ¡No me toques que te denuncie! ¡Bajate, carajo! Ahí está ¿Cómo vas a hacer ese lío? Sí Vivo de mierda ¿Qué pasó? ¡Qué insolente que te pones! ¡Uy, color tiene esto! Dale huégalas Entre piernas Parvi, ven acá Ahora sí Hemos liberado a Cyborg Por primera vez Abrimos el estuche El blister De este sujeto De esta nueva figura Que hemos adquirido Tiene buena articulación Uy, vale Este codo me parece que no está funcionando ¿No? ¿No funciona? ¡Ay! Dolió, ¿eh? Articulación en codos En hombros ¿Dónde estás? ¿Qué haces acá atrás mío? Te quiero asesinar En rodillas Cadera Cabeza Vamos a ver la altura Con respecto a los otros personajes De esta misma línea Presentarlo junto a Superman Sí, perdón, ¿eh? Es un poco más alto Superman No es por el pelo De atrás De frente Sí, está bien 29 centímetros y medio 30 centímetros Vamos a dejarlo por aquí Bueno, así les presentamos A Cyborg Figura de 30 centímetros De la línea de Colección de figuras De DC En este caso De la Liga de la Justicia Bueno, movimientos Faltaría que se moviera aquí La cintura Es de Vietnam Dicen el culito En el trasero de Cyborg Espectacular Bueno, para mí me gustó Hola Barbie Ojo, ¿eh? Vamos a pararlo aquí Se para bien No es difícil pararlo Bueno, vamos a sacar la caja De Cyborg Saquemos el blister Que no lo vamos a volver a utilizar Y ahora vamos a la próxima figura Que en este caso es de Marvel Ahora te tiro toda la mierda Mirá ¿Qué pasa Barbie? ¿Qué pasa? Ya comiste hoy Así que no molestes Bueno, es una caja bastante importante Bastante grande Cuanto tamaño De Hasbro Sí, ahora vamos a ver Por dónde se puede abrir Vamos a quitar esta cinta Adhesiva Perfecto Ah, tiene doscientas adhesivas Más Barbie, mirá Saca eso de mi cara Aquí estamos Vamos por la siguiente Así liberamos a Thanos Los he roto la caja Qué pelotito Coincido ¿Por qué está tan duro? Ahora sí Lo vamos a sacar Se fue el blister No te asustes No, me voy porque me da vergüenza Aquí tenemos Al gran titán Thanos Con su guantelete No, no tiene las gemas No tiene las gemas De infinito en el guante Así que No va a poder matar A la mitad Basta Barbie A la mitad de la población Del universo No ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Lo que estaba planeando hice Perdón, Toño ¿Qué hiciste? Basta, grita, flaco Vení con los muchachos De DC No pasa nada No te van a tapetear el culo Bueno, aquí tenemos A Thanos Vamos a seguir liberándolo Tranquila Tranquila, te dije Un brazo El siguiente brazo Y aquí tenemos Al gran Thanos Bastante livianito Ah, pensé que se Articulaban las rodillas No Lamentablemente no Tampoco los codos Muy poca articulación Si Las manos Las manos Se mueven La cabeza También Hacia los costados Y hacia arriba Y hacia abajo Perdón, Iron Man ¿Qué? ¿Sos más alto? No No es más alto Dos milímetros Dos milímetros Es más alto O caros Está bueno, ¿no? Tiene su pollerita Una lástima Que no tenga el guantelete Con las gemas del infinito Ah, miren A ver, se abre de piernas Así A ver si Iron Man lo hace No Hay una manzola Hacia adelante ¿Qué pasó, Dolby? Que te odio Pero bueno Este mueve la cabeza Hacia los laterales Hacia arriba Hacia abajo A ver si esta figura También lo hace Y también lo hace Me gustó A pesar de que no tiene articulación En los codos Que para mí es esencial No es una mala figura Está bastante 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 bien hecha Es del cómic, ¿no? Este es el Thanos del cómic Típico Thanos del cómic Va a salir porque Vos no sos importante En esta presentación A las dos figuras Que he conseguido Esta última semana Cyborg Y Thanos Bueno, gente Barbie, ¿dónde estás? Cagando en tu biblioteca ¿Te enojaste? No te lo dije De veras Te dije de mentiritas Así que bueno, muchachos Espero que les haya gustado A ustedes La nueva incorporación A este set Así que va a convivir Con ustedes Aquí en la biblioteca Espero que les haya gustado Esta compra Para Zona Virga Así que les agradecemos Que sigan A este canal Por favor Suscríbanse Por favor Ay, me duele el ojo Por favor Vean los videos Se los suplico Gracias Jóvenes Padawars De la virginidad Por pertenecer A este canal A Zona Virga Barbie y yo Los agradecemos Por favor No nos dejen Que no los vamos A defraudar Gracias por todo Y un beso Grande Gigantesco Desde aquí Desde Zona Virga Para todos ustedes Que no los vamos No, por favor No, no quiero Bájame de ahí Por favor Bájame, no quiero más Es una vergüenza No, por favor No, no quiero No, no quiero más ¡Soy de mi corazón! Gracias por ver el video.